2-1, 2-1, 2-1 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 Puedes calcular la probabilidad de investigar o analizar Conectarme y mis ondas estudiar O ionizarme, hipnotizarme, también digitalizarme Y así el fenómeno observar A la derecha mirar, aquí estoy A la derecha mirar, es lo que hay Estoy plantado y la causa es muy difícil de encontrar Lo quiero investigar y el proceso así descifrar Observar cuando esto sucede Mientras algo se nos pisó, cada vez fue un catalizador Debe responder la ciencia, hemos dos a ver cómo lo hago